Y comenzamos acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud por el incremento de contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos. Medellín entra en cuarentena total durante este puente festivo continuo. Les contamos cómo será el horario para que lo tenga muy presente, pues hubo modificaciones después de la reunión de esta mañana. Desde este viernes a las 7 de la noche, Medellín empezará una cuarentena estricta que regirá hasta el martes 12 de enero a las 5 de la mañana. Según el alcalde Daniel Quintero, la decisión se fundamenta en el aumento de los casos de coronavirus y la ocupación de las salas UCI de la ciudad, que está en más del 80%. Las excepciones autorizadas por la gobernación de Antioquia seguirán vigentes en este periodo. Precisamente en la ciudad, en el último informe de contagios, se registraron 1.365 nuevos casos de los 2.390 reportados en Antioquia. En la actualidad, en Medellín están activos 6.152 casos, muchos de ellos en población mayor de 60 años y ocurridos en los últimos 15 días. De igual forma, se mantiene la ley seca desde este viernes a las 10 de la noche hasta el lunes 11 de enero a las 11.59 de la noche.